Miren, la verdad que me dan ganas de unirme a Club Ricitas que nos acompañan el día de hoy. Muy buenos días a ambas, por este lado tengo a Ricitas y por este lado tengo a Solecito. Bienvenidas, Ricitas, ¿cómo estamos? Muchas gracias, pues estamos bien, alegres de estar aquí con ustedes y a ver qué nos tienen preparado ustedes. Nosotros les traemos algunas cositas, pintacaritas, globitos, para ver qué les gusta a ustedes. Miren, vamos a hacerle una pintura a nuestro querido Jorge, vamos a transformarle la mitad del brazo. ¿Y por este lado? Se lo podemos hacer en el brazo porque vi que se asustó ahorita el Jorge. Miren, Jorge le hizo así, estiró más los ojos que yo. Pero bueno, también tenemos por este lado a Solecito, ¿cómo estamos Solecito en esta mañana de viernes? Todo feliz, contenta. Contenta, alegre. Pero cuéntenme antes de comenzar con lo de pintacaritas, lo de globos, ¿cómo nace esta iniciativa Ricitas de este club? Pues la verdad yo en febrero de este año me quedé sin trabajo y yo trabajaba de medio tiempo de payasita, solo trabajaba los fines de semana. Pero justamente mi novio me convenció de decir, no, tiralo vos sola, yo sé que vos puedes mirar, tenés tantos años de experiencia y te va a ir bien, me dice. Entonces, él me motivó y abrí el club. Ahora que abrí el club, hace seis meses, gracias a Dios nos está yendo bien, tenemos eventos todos los meses y casi todos los fines de semana. Bueno, qué bueno, gracias a Dios, pero también Solecito, ¿cómo dijo Solecito? A mí me gusta esto de ser payasita, de hacer reír a los niños, de consentirlos. Bueno, la verdad, yo soy amante a los niños. ¿Te encantan los niños? Me encantan. Entonces, decidí trabajar, me salió, me mandaron un mensaje y me dice, ¿quieres trabajar en eventos? Pero no sabía que era de payasita. Entonces le digo, sí, perfecto, está bien, y después me dieron que era de payasita y yo, ay, me puse más feliz. Y la verdad, me gusta el trabajo, me gusta lo que hago, me apasiona. Realmente yo considero que es un trabajo muy bonito, el hecho es sacarle sonrisas a los niños. ¿Qué tipo de eventos ustedes cubren? Pues nosotros cubrimos eventos infantiles y navideños, porque también tenemos santas, tenemos duendecitas, y para los eventos infantiles cubrimos cumpleaños. Bueno, ahorita para el Día del Niño también estuvimos con algunas empresas que le celebraban a los hijos de los empleados, también estábamos ahí. Nosotros hacemos pintacaritas, coreografías infantiles, concursos con adultos y con niños, y globos con figuras, entre otras actividades que tenemos para ellos. ¿Y cuáles son las actividades favoritas de los pequeños? Sí. La verdad les gusta bailar, les gusta jugar, la dinámica. La dinámica de jugar, bueno, es que creo que hasta nosotros que tenemos el niño interior nos encanta divertirnos. Pero qué tal si empezamos con el pintacaritas, yo les decía que me hiciera algo, por ejemplo, aquí en la mano, para no pintarme la carita. No sé si quiere una florecita. Lo que usted quiera, la dejo libre. Ah, ok, ok, ok. La dejo libre a hacerme aquí en la mano. Le vamos a hacer unas florecitas. Unas flores. Entonces vamos a ver. Los niños, ¿cuál es el dibujo que más le piden? Porque los niños son... Bueno, los niños, los niños, niños me piden Spiderman, me piden Batman, Capitán América. Tocó ser artista, entonces. Tocó ser artista, y o gatitos, tigres. Ralan, ponémelo aquí, por favor. Entonces, nosotros a los niños les hacemos de Spiderman superhéroes prácticamente. Y a las niñas sí les hacemos corazones, flores, les hacemos arcoíris, mariposas, cositas así. De todo un poco. Pero realmente es bien interesante cómo los niños también se entretienen y al momento de verlos a ustedes, ellos comienzan a gritar, se emocionan. Sí. ¿Cómo se sienten ustedes también? Pues la verdad, súper alegres, porque son experiencias para los niños inolvidables. Y igual para las madres, porque nosotros prácticamente llevamos el control del evento, llevamos la organización, nosotros hacemos la partición de la piñata, partimos el pastel, les cantamos a los niños, bueno, entretenemos a los adultos mientras también están ahí, hacemos juegos con ellos, hacemos uno que se llama los maniquí, donde engañamos a los adultos en realidad, porque según ellos solo van a ponerles algunos objetos, pero en realidad al final terminan siendo unos modelos. Mire, la verdad que me interesa ese juego para hacerlo más tardecito, tener de maniquís a varios por acá del estudio. Mire, ella se ríe, Solecito, ¿por qué se ríe? Bueno, ese es alguno de los dibujitos que les hacemos a los chicos. Este es uno de los dibujitos que se le hace a los pequeños, me imagino que a las niñas las que más les gustan este tipo de florecitas, que están muy bonitas, ya me imagino en el rostro con escarchitas, se han de ver bien lindas, pero por este lado solecito, usted nos va a mostrar cómo hacer algunas figuras de globos, que siento que son bien difíciles, no sé por qué siento que son difíciles. Bueno, yo también, por la práctica que usted lleva. Yo quiero uno rosa, quiero. ¿Uno rosa, quiero ser? Yo quiero uno rosa. Vamos a ver. ¿Qué quiere usted, un perrito o una flor? Quiero... Yo le voy a dejar el perrito y ella que la haga. Ok, los dos, un perrito y una flor. Vamos a ver. Y la práctica con lo que usted ya hace en estas figuras es impresionante. Uno, la verdad, que intenta a veces decorar en casa, pero no la da, por eso es mejor dejárselos a los expertos, ¿verdad, Ritita? Sí, no, la verdad que yo creo que los payasitos son una buena forma de entretener a los niños y a los adultos. Y es un descanso para la mamá porque, usted sabe, los cumpleaños son muy ajetreados, que hay que detener a los invitados, que hay que estar pendiente de la comida, que el pastel, que la piñata, entre otras cosas. Entonces, creo yo que es como un break para la mamá, más que todo, porque la mamá es la que está, ay, no, yo quiero estar aquí con mi niño, que no sé qué, que quiero estar aquí, que quiero estar allá. Y la mamá quiere estar en todos lados, pero no se puede. Entonces, mientras ella está saludando a algunas familias, invitados, nosotros estamos entreteniendo a los invitados que no están con ella. Mire, yo estoy impresionada como ambas, con qué gran habilidad. Mire, ya tenemos listo el perrito por este lado, con gran habilidad hicieron este perrito. Y por este otro lado, ella ya está haciendo la florecita que lleva más detalle, pero mire qué lindo. Qué bonito está este perrito. Ustedes lo pueden contactar a ellos para que también puedan hacer sus cotizaciones y que hagan felices sus eventos. Y como dice ella, a veces uno de mamá, por ejemplo, a mí no me gusta mucho celebrar cumpleaños porque siento que me tengo que encargar de todo. Pero al momento de tener esta ayuda, la verdad, uno ya dice, ya despeja un poco y dice, se lo voy a dejar a ellos. Y la verdad que, familia, ustedes pueden buscarlos en las redes sociales. ¿Cómo aparecen Ricitas en las redes? Ricitas HN. Ricitas HN lo pueden buscar para que ustedes vayan a hacer sus cotizaciones y puedan hacer varios pedidos. Solecito, ¿cuál diría usted de que es la cosa que más le gusta hacer? ¿Alguna de las dinámicas que más le gusta? Jugar enanos gigantes. Enanos gigantes. ¿Y cómo es ese? Cuando yo digo enano, va, cuando digo gigante, arriba, porque se ponen a jugar hasta los padres, los invitados. ¿Qué dice si lo jugamos? ¿Qué dice? ¿Qué dice producción? Aquí tenemos a Jorge, Alejandro Veras, tenemos a Metal Jean también que pueden jugar, tenemos a Carlos Pego, así que todos vamos a la sala para que juguemos enanos gigantes, porque no, también los adultos hay que divertirnos de pierna. Así que, Alejandro Veras, Jorge, por favor, Carlos Pego, pase Carlos Pego, por favor, Carlos Pego, que usted me debe una. Así que, Carlos Pego, y venga por acá, Jorge, venga, Carlos Fonseca también, y Donald, Carlos Fonseca y Donald también. Ok, aquí todos, aquí todos, venganse todos, venganse, hagámonos para acá, mire, le presentamos a Donald, mire, Donald, de parte de Metal Jean, Carlos Fonseca, aquí a todos, vamos a jugar el enano gigante, vamos a ver, solecito, ¿quién dice la dinámica aquí? Solecito. Ajá, vamos a ver. Vamos a ver. La dinámica consiste, cuando yo digo enano, abajo, cuando yo digo enano, arriba. Ok. Ok, enano. Vamos, vamos. Enano. Gigante. 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 ¡Ay! ¿Por qué se agacha? ¿Quién salió, quién salió? Nunca hay más. No, en serio, era la prueba. Bueno, bueno, ok, ok. Era la prueba, era la prueba. Ok, ok. Era la prueba, era la prueba. Gigante. Era la prueba, la prueba. Enano. Enano. ¡No, no, no! El primero, el primero. Enano. Gigante. 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 ¡Ay! Frisita, Frisita, ¿qué pasó? Enano. Gigante. Enano. Gigante. Enano. Gigante. Gigante. Enano. ¡Deras! Pero el enano estaba medio raro, él estaba así. Y eras, no, no, es bueno, tiene indicaciones. Gigante. Espérame, gigante es alto, ¿verdad, Chaparrito? Es que me confundo. Enano. Enano. Gigante. Gigante. Enano. Enano. ¡Ah! ¡Ah! Enano. Gigante. ¡Gigante! Enano. Enano. Gigante. ¡Gigante! No, yo no hice nada, yo soy... ¡Ja, ja, ja! ¡Yo soy y esa! Enano. Gigante. Enano. ¡Enano! ¡Sí! ¡Verdad! ¡Sí! Salimos, Carlos Fonseca, y yo quedo Carlos Pego y Jorge. Y aquí se define el ganador, vamos, el ganador se va a pintar la carita. ¡Gigante! ¡Ay! ¡No, no, 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 no. ¡El perdedor se va a pintar la carita! ¡Enano! Gigante. 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 Enano. Enano. Gigante. Enano. Gigante. 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 Enano. Enano. Gigante. Gigante. Enano. Enano. Gigante. Gigante. Enano. Enano. Gigante. Enano. ¿Qué se acabó parado? ¿Qué se acabó parado? Pego, Pertice, Pego. Pertice, Pego. Hasta que yo bajé, Notti. Hasta que yo bajé, Notti. Todo el público que dice. Todo el público dice que Pego perdió, ¿verdad? No, no, jamás. Mire, envidia es fea. No, 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 él perdió. Suéltela, suéltela. Si usted perdió, si usted quedó eliminado, ya no tiene derecho a opinar. Ve, yo soy la moderadora, lo siento. No ocupamos moderadora. Aquí tenemos a nuestra moderadora. Carlos Fonseca lo miró, Alejandro lo miró. ¿Qué dice el público? Que se quede bien, lo quedamos bien. La gente lo pide. Dele, pero más rápido. Ey, pero eso es trampa, eso no es justo. Ya vea. Eso es trampa. Hasta risita lo dice. Otra persona que quedó en el mirar, no puedo. Mire risita, la quiere sabotear en su propio juego. Pero bueno, deje, Carlos Pego, usted ya sabe que es tramposo. Demole su lecito en batería, más rápido. Enano, gigante, gigante. Enano. Ahí está, ahí está. Yo lo vi, usted lo vio. Es la verdad, el ganador, señora y señora. El ganador se pinta la carita. Con la rara currada, pero así es, así es. Así que, venga, le pinta con la carita. Riquita, mi abracera, pinta de la carita. No, al ganador. ¿Cómo vas? Al ganador se le pinta la carita. No, porque salimos. Salimos mucho. Entonces, vamos a hacerle al ganador. No. Pero aquí el perdedor era... Un Spider-Man, un Batman, un león, un tigre. Yo le sugero el tigre. Yo le sugero el tigre. Bueno, vamos a hacer algo. Yo me voy a dejar pintar la cara, pero con una condición. ¿Cuál es la condición? No hago las notas de lunes. Yo no sé, ahí vamos. Ahí vamos. No hay notas el lunes de Carlos Pego. Nadie ha dicho nada. Nadie. Desde que yo me senté, no hay notas para el lunes. No, no, no. No hay notas. No hay notas. El lunes no hay notas. Mira. No hay notas el lunes. Carlos Pego, ¿qué se siente haber ganado? Yo soy un hombre de palabra. No hay notas el lunes. Vamos a ver, vamos a ver. Mire, te lo vamos a hacer rapidito. Venga, venga. ¿Qué quiere Carlos Pego? ¿Qué le van a dibujar? Un tigre. Le vamos a hacer un tigre. Espérame, espérame. Ahora bien, no es justo tampoco que lo pongan a hacer cosas que uno no quiere. Espérame, espérame. ¿Se acordará de mí? Con los compañeros de los vistas también. ¿Y usted qué está hablando, Alejandro Dero? ¿Se acordará de mí? ¿Se acordará de mí? Espérame un momentito. Bueno, así son las promesas acá. Pero espérame un momentito, espérame un momentito. No, no, no. No me dice nada. Ya verán, 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 verán cómo va a ser la actitud ahora. No se vaya a mover. Mire, es que le voy a dar contexto a familia. Bueno, yo hablo bien en serio, yo no estoy jugando ya. Le hablo bien, le voy a dar el contexto aquí de mi querido Carlos Pego, que no le gusta hacerse pinturas, ni vestirse, ni nada. Ahora bien, yo solo... Porque su tigre era abogado. No, 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 y hablo en serio. Yo no sirvo para eso, pero bueno. Espérame, no se enoje. Es más, saliendo de aquí, solo... Raiti, no se ría que yo estoy hablando en serio. Diga mi hago. Bueno, ya verán. Ay, qué lindo gatito. No, 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 por trabajo, pero no lo vuelvo a hacer. Y hablo en serio. Escúcheme. No, no, no. Usted puede andar diciéndole gata a alguien. No, bueno. Hijo, eh, habló la patrona. ¿Qué va? Ya. Este hombre, ya casi, ya casi. ¿Ya estoy listo? Ya casi, ya casi. Los santos. Ni para un anuncio. Pero no abre que me mueve, me mueve el cachote. Estaba comentando en extra cámaras que ya una vez pintado quieren que hagas algo. Ah, sí, dirás que hoy carreta. Escúchame. Mira, quieren que... No, dejó la... Ya, 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 ya. Vieras que sí. Vieras que sí. ¿Ya? Ya está. Bueno, ya dejamos a Carlos Pebo pintado. Ahora bien, yo los dejo con los muchachos porque nos vamos a ir a lavar la cara ahorita. ¡Qué barbaridad, mire! ¡Es lindo, Carlos Pebo! ¡Hermoso! Bueno, familia, así que más divertimos nosotros. Usted también se puede divertir con Club Ricitas. Pero cuéntame, ¿cómo la puede encontrar en redes sociales para que vayan a hacer sus notificaciones? Pues nosotros tenemos páginas de Facebook que salimos como Club de Ricitas y en Instagram salimos como Ricitas.hn. Ahí ustedes pueden encontrar también nuestra página web de un solo con el enlace y nuestros números telefónicos para que nos puedan contactar. Muchas gracias a ambas por acompañarnos y hacer este viernes, esta mañana de Viernes Divertida. Con eso nos vamos con el chef que trae excelentes noticias para todos nosotros. Muchas gracias. ¡Gracias!